Música La gente no sale con un trato diferente Pero los ojos que no ven somos iguales Está buscando la excusa perfecta para irse Yo he puesto el papel, ella arrollando el billete Ellos buscan como entretenerse, yo como divertirme Sería más feliz si fuéramos todos felices Los días se vuelven grises Esos días fueron los que me ayudaron a encontrarme Nadie va a pararme, no me vengas con debate Vais como maniquí de caparate No cantas el mensaje, estáis buscando a alguien faltante Pero no haces nada importante, queréis soñar grande Pero el ignorante os come, el pata se va por delante en un instante Tú escoges tiempos mejores para el que lo necesita y los valores Busca quien te ayude, estoy manchando a mi expediente con un pinter Pero la única manera de sentirme libre Aprendimos a hacernos mayores, solo era de barajar opciones La vida te la pinta en colores, estar solo en cuestiones Tú decide, yo ya estuve esperando y nadie vino a recogerme Tuve que arriesgarme por no pasar hambre Decidí no acoger ayuda de nadie Las cosas se vuelven como de costumbre Los hicimos fuertes, estoy buscando la empieza que encaje en mi puzzle A veces estoy triste, pero trato de superarme La vida avanza, pero solo quiero avance Sigo aquí como siempre, estoy alcanzando lo inalcanzable Hicimos magia cuando pensaba que era imposible Intento encontrar un enfoque para llegar al final del túnel Niño de la calle Si tengo el respeto de los míos, ¿pa' qué quiero el tuyo? No me hace falta nadie, yo mismo me destruyo Me reconstruyo y soporto el diluvio Somos rosas sin capullo, de beber en tu burio ¿Pa' qué quiero princesas si me faltan castillos? Rozando el delirio por culpa del insomnio Estoy haciendo pactos con demonios No es un mal sueño, lo mío es más serio De veloz constantes, no por contarte Mi vida soy más importante De rimas punzantes Siento el calor al mirarte Aprecio la vida con miedo a la muerte Tengo presente el amor a mi gente Mis fieles pa' siempre Somos supervivientes Arranco mi pan y se lo doy al del frente Por si tú no lo sientes Será porque no eres una persona coherente Ya tenemos más de 20 promesas que se pierden Si te quieren, te por seguro que vuelven Perros que ladran pero no muerden No se trata de quien pierde Sino quien echa cojones y lo vende Trapis en silencio, pastís a buen precio Son cosas del comercio, dinero negro Búscate tu puesto, no seas necio Somos la voz del pueblo Por los que empezamos de cero Metidos en este puto agujero Llamado sistema carcelero Harto de tanto borrego Llamado sistema carcelero Harto de tanto borrego Esos raperos nos comen los huevos Somos los niños de la calle Yo, eh, eh Presentando el plan Alicante, Elche Y todo lo que me salga la polla ¿Qué pasa cabrones? De puta Esto parece copton Esto parece copton Y que paga el César Me cago en su puta madre No paga ni la cuota Ni lo paga nada Lo que me ha pasado Hombre Somos los niños de la calle Somos los niños de la calle